El Congreso nos reúne para que lo compartamos eso. Nadie sabe a dónde vamos. El mundo de hoy corre, pero no tiene una meta. Corre, corre velozmente. Y la gente corre y choca por acá, por allá. Familias que se destruyen, jóvenes que se pierden, gente que camina sin esperanza. Ahí nos toca a nosotros congregarnos, dialogar, compartir, buscar juntos. Tenemos que ser los que damos luz y orientación. La Iglesia tiene la misión de ser luz en las tinieblas. Y esta luz es una búsqueda constante. Que tenemos que buscar a Jesús, buscar caminos, buscar la persona humana, buscar la familia nueva, buscar todo lo que nos rodea, pero sobre todo los grandes desafíos que nos presenta el Papa Francisco. Esto yo lo deseo cordialmente a todos y por eso rezo y rezaremos para que el Congreso abra esta puerta y nos haga sentir partícipes de esta aventura extraordinaria que el Señor nos ofrece en nuestra vida. Augurios. Gracias. 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 Gracias.